Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. También son para apoyar a la selección mexicana, usted sabe, están en la parte final de la concentración de cara al importante choque ante Panamá. Esto el próximo viernes, en el Azteca, llegaron los europeos que ya entrenaron por primera vez al mando de Bucetich. Viene Kiro, vota para Kino, Kino, centro Chicharón, afuera. La selección mexicana inició sus entrenamientos de cara al duelo crucial del próximo viernes contra Panamá. Por primera vez, Bucetich pudo contar con todos los convocados, incluidos los europeos. El entrenamiento empezó con una charla del técnico con sus jugadores, para después empezar con el clásico Torito y una extensa sesión de tenis-balón. Este lunes se pudo apreciar a un Cristian Chaco Jiménez al 100%, entrenando a la par del equipo. Al igual que a Giovanni Dos Santos, quien trabajó con un vendaje especial en su mano. Mientras los elementos de cancha hacían tenis-balón, los tres porteros trabajaron de manera intensa bajo las órdenes de Nicolás Navarro. Lo que es evidente es que se percibe un ambiente muy distinto al que había en la era Chepo de la Torre. Semblantes, sonrientes y relajados son los que actualmente reflejan los seleccionados, a pesar del momento complicado en el que está inmerso el conjunto tricolor. Al final del entrenamiento, realizaron un trabajo de espacios reducidos, con un pequeño interescuadras, donde los únicos que no estuvieron fueron el arquero Guillermo Ochoa y el atacante Oribe Peralta, quienes efectuaron un trabajo alterno para no fatigarlos por el intenso trabajo que tuvieron este fin de semana. Este lunes, la prensa panameña también se hizo presente en el centro de alto rendimiento. Los medios canaleros ya siguen intensamente al tricolor. Los minutos pasan, el tiempo se acorta, cada vez está más cerca el duelo ante Panamá, donde Bucetich debutará como técnico jugándose el pase a la Copa del Mundo, informó Roberto López Olvera. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sigue toda la información de tu deporte y de tu equipo favorito. Empieza ahora dándole clic a estos videos. ¡Gracias!